hola a todos y a todas vamos a comenzar con una serie de pokemon georgol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez vamos a empezar una nueva aventura en pokemon georgol pero esta vez va a ser en la región de yoto también por la región de canto más a futuro pero sin spoilers así que vámonos a comenzar la aventura ojo no estoy haciendo spoilers a mi serie pues no necesito nada la verdad parece que el sol se está poniendo ya esto debe esto debe de ser a lo que llaman crepúsculo no hola perdona por la espera estás en el mundo de los pokemon me llamo o pero me llaman profesor pokemon bueno eso volvemos a ver al profesor antes de seguir dime esto está tu primera aventura puedo hablarte de todo lo que necesites saber de este mundo este mundo está habitado por criaturas llamadas pokemon mira un madrid los humanos y pokemon vivimos juntos como amigos a veces jugamos y otras trabajamos todo aquí con codo se supone que el que debería hacer la presentación es el profesor él pero en el aparece el profesor de nuevo hay quien combate con sus pokemon para estresar lazos con ellos bueno qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti es un chico o una chica dímelo por favor obvio soy un chico bien sí que eres un chico sí y dime cómo te llamas no siempre no siempre no siempre no siempre no siempre escribiré mi nombre de esa manera por por cuestión de espacios así que sí aún así sí que sí mi personaje siempre será jonathan no importa de qué manera lo escriba siempre será jonathan te llamas jonathan por supuesto que sí muy bien jonathan ha llegado el momento tu propia leyenda pokemon está a punto de comenzar vivirás aventuras emocionantes pasarás momentos difíciles todo eso y mucho más te están esperando ahora ve ahora ve entra en el mundo pokemon y entramos esta ya no es es para así para mirar el buzón por qué no aventura emocionado me encanta pokemon no mira bien oye que sí en ese en la casa es solamente puede consultar correo no puede tener objetos ni nada por el silo parece una lástima porque sería genial obtener poción una primera poción gratis jajaja bueno en fin es una consola wii está de moda hasta en youtube las famosas wii hay un televisor obvio no es una es un monitor gigante bueno en fin los el monitor y el televisor son casi parecidos son perfectas al fin y al cabo ahora vámonos a bajarnos a las escaleras ah jonathan aquí estás tu amiga lira ha venido hace un rato estaba buscando a su marril ah y nuestro vecino el profesor el te andaba buscando se ve que quiere pedirte un favor su laboratorio está aquí al lado lo sabes no antes de que te vayas asegúrate que no te olvides no te olvides nada eh mete todo lo que te haga falta en esta bolsa ok toma tu ficha de entrenador en este cuaderno podrás guardar tus progresos que es algo muy práctico ahí están las opciones toca la pantalla para usarlo enseguida y aprenderás como funciona también puede hundir el la equis la equis estoy 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 diseñando un poquito a ver como vea eso los diálogos que sean rápidos y voy a cambiar el tipo que sea más personalizado me gusta me gusta el ladrillo me gusta el ladrillo se me hace más todo tipo de ladrillo ahora vámonos oye supongo que supongo que deberíamos ver ir a donde está el profesor Helm un chico un maril una que salira y vámonos a donde se ubica a donde está el laboratorio de Helm que es aquí y nos encontramos con nadie más o menos que Helm Jonathan te estaba esperando conocías mi laboratorio pues si mi mamá lo dijo hoy en día es de lo más normal llevar pokemon dentro de las pokeballs verdad pero antes de que se inventaran las pokeballs la gente iba a todas partes con los pokemon a su lado eso es como tu amiga Lira aunque llevarlos dentro de las pokebolas es mucho más práctico creo que dejar que caminen contigo también puede aportar algo aportarle algo positivo probablemente influya en su desarrollo y su evolución tengo una idea voy a darte un pokemon quiero que lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vículo especial con las personas el pokemon es ahí encima ah una llamada ah es el correo del profesor Helm oh vaya tengo un email Helm ajá vale escucha conozco a alguien llamado señor pokemon siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante quizás se trata de otro huevo pokemon en cualquier caso no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo si si mi investigador es bastante duro ¿no? ah ya se podrías ir tu en mi lugar veamos hazme ese vamos hazme ese favor por favor elige un pokemon de los que hay allá encima aquí están si toca la pokebola verás el pokemon que pokemon hay adentro chicorita totoday y cyndaquil pues sé que en la anterior serie de pokemon escogí un pokemon de tipo agua pero voy a escoger otro de tipo agua pues mi que firmo entonces escojo a totodayle en 1,3 dependiendo si es macho o engras y recibí a totodayle por supuesto es macho entonces le pondremos sabusa probemos a ver probemos a ver no no solo sabusa si que en solo sabusa ok asi como lo dicen asi como le puse moté a al pedagogyator en pokemon x yo subí en el competitivo luchando contra philoceptiles si quieres ponerle si creo que si llevas el pokemon a tu lado no tardareis mucho en llevarnos bien que te parece ir hasta la casa del señor pokemon y en caso de que tu pokemon se haga daño puedes curarlo con esa maquina de allí es un dispositivo que controlo facilmente con mi pc el señor pokemon va a todas partes buscando rarezas vive yendo hacia el norte pasada ciudad cerezo me haces un gran favor yendo hasta allí Jonathan vamos a saludar a nuestro amigo Sousa Sousa sonriente se ha girado y apenas me conoció vamos a ver que naturaliza este pokemon perdona por el por el por la otra ventana de hace rato pero accidentalmente le coloque el cursor en alguna ventana en alguna pestaña en su pelo espero que no haya problemas es un poco de naturaleza agitada es bastante defensivo pero muy malo en ataque especial voy a tenerlo eso en mi mente a la hora de enseñar un AMT bueno en tal caso entonces continuemos hablemos esta bolisqueandome Jonathan quiero que tengas esto para hacernos el recado y conseguimos pociones el pokemon que llevas contigo aún no es muy fuerte y podrías tener problemas en caso de que resulte herido conviene que le des esta poción enseguida bien vamos a comenzar la aventura mira a Sousa y desaguirando vaya que coincidencia tenemos dos pokemon de tipo agua Jonathan te ha dado un Totoday que bien es un pokemon genial si el dios junto a ti te irá tomando cada vez más cariño y nunca más que te gires a hablarle de vez en cuando que hace deberías ir a enseñárselo a tu madre venga venga ya vámonos vamos vamos gente vámonos vámonos vamos a vamos a hablar a nuestro vamos a que conozcas a nuestro madre se esta repantillando que pokemon que pokemon más mono te lo ha dado el profesor el y que te ha pedido oh eso no va a ser nada fácil pero el profesor confía en ti deberías aceptar su misión ah si casi se me olvida han traído el pokegear el pokegear que llegamos a reparar toma y tenemos un pokegear pokemon gear o pokegear para hacerlo más corto cualquier entrenador experto tiene uno puedes usar el pokegear para llamar por teléfono sabes como se hace por supuesto solo hay que encender el pokegear y tocar el icono del teléfono los nombres de tus contactos se registrarán automáticamente ahí es así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona a quien quieres a quien quieras llamar es muy fácil bien ok ah verdad no es vamos a a mirar algunas cosas vamos a ver wow estrellas me quedo me quedo con esto me gusta ahora ah que se usa salsa ha saludado a la salsa bueno pues si para que salsa salude vámonos eh que pasa profesor el el ah claro olvidé de registrarlo en el pokegear casi se me olvida debería darte mi número de teléfono y he registrado el número del profesor el en el pokegear ya sabes ya a ver si necesitas algo bien bien aquí está el sujeto de cabello rojo lo conoceremos muy pronto por ahora listos a usar para una aventura para nuestra primera aventura por supuesto jajaja quiere ir adelante ya ya no por nada es un pokemon bastante alegre bien por ahora no podemos correr tanto así primera batalla de en pokemon hargo contra center de allá mira como se paraba en una cola para vigilar más algo algo parecido vamos a hacerle malicioso primero no sé si es perfectiva pero por el momento no usan movimientos de bastión pero no quiere prevenir vamos a lanzarle un arañazo que poder que poder que poder que poder que poder vaya que poder vaya que potencia hombre y vamos a dos y pasemos de él y hay un runguri pero meditaremos un algo como un saco de runguri vamos a lanzarle malicioso mazarañazo no hace aplacaje lo cual no nos causa nos causa un poquitín de daño espera un momentico ahora vuelvo ah ya está ya estoy de vuelta amigos lo que pasa es que se está oscureciendo y la idea es no es mostrar un video a oscuras como si estuviera viviendo en una cueva además me siento más incómodo en oscuras que me siento más incómodo jugando o grabando a oscuras me hace sentir muy incómodo cuando grabo en la consola lo cual no muestra muchos reflejos bien dejémonos de parlotear y comencemos con el combate vamos a ver que tan fuerte se le daña bueno lo dejo en amarillo algo es algo lo que lo va a dar así que de un potente crítico si se va a gustar una vez ya listo ¿qué tal? se va a gustar quiere ir adelante aún quiere ir adelante pero si se le ve contento otra batalla pues si necesitaría para levelear a nuestro querido Sousa arañazo al tope arañazo toma buen golpe Sousa nivel 6 y aprende pistola agua genial genial delugo excelente Sousa gracias 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 número 6 empezaste empezaste hace poco verdad estoy seguro está bien todo el mundo es nuevo alguna vez bueno pues la voz de viejo como que no no la puedo ejecutar muy bien así que me disculpa si me les advierto que la voz de todos los hombres siempre va a ser la misma la que yo hago bueno pero en el caso de las mujeres En algunas mis series Pues va variando Si es Niña y joven Y adulta O si es una anciana Bien, dejémonos de perder el tiempo Y veamos a ver Que de algo No te preocupes, yo puedo enseñarte algunas cosas Sígueme Oiga Vas muy rápido amigo Oh, lo siento No me había fijado en que no tienes Unas deportivas Vale, voy a dar más espacio para que Pueda seguirme A ver de que Fija, es un troll Esto es un centro de Pokémon Aquí curan a tus Pokémon Vas a necesitar muchos de ellos Así que es mejor Conocerlos bien Pues sí Es mejor conocerlos bien Esto es una tienda Pokémon Hay Pokébolas Para capturar Pokémon salvajes Y otras cosas Y otras muchas cosas La ruta 30 está por aquí Los entrenadores luchan entre ellos Con sus queridos Pokémon Además, todo recto está en la casa del señor Pokémon Bien Como puedes ver Este es el mar Algunos Pokémon solo viven en el agua Pues mi Pokémon es de tipo agua Para que sepas amigo Y esta es mi casa Por hacerme Por haberme seguido todo el rato Sin rechistar Voy a hacer mis deportivas Están calientitas y huelen la piel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué viejo tan bromista! ¡Uy, Dios mío! ¡Y me parto de la risa! ¡Je, je! Es broma No te preocupes Son nuevas Y recibí unas deportivas ¡Bien! La etiqueta dice lo siguiente Puedes correr tocando las deportivas En la pantalla táctil Y también puedes correr Si mantienes pulsando el botón B ¡Ok! Ya tenemos una deportiva Este viejo es un bromista ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Sausa? ¿Hace todo lo posible para seguir a su ritmo? Pues claro Apenas está iniciando su aventura Sí, y puedo correr más Con mayor libertad Voy a curar a Sausa Después de todo Sausa ha tenido dos Tres batallas Si mal no me equivoco Si la muerte no me falla ¿Bien? No voy a hablar con muchos Vayamos Mejor leemoslo así Ahorremos dinero para comprar unas 10 porqueolas Para así ganarnos una O nos vale ¡Ah! 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 Por fin te atrapo! Se me ha olvidado darte algo más Toma Y la tarjeta del mapa Para así guiarme Ahora se puede consultar el mapa en el Pokégear Elige el Pokégear La pantalla táctil Y toca sobre el icono del mapa Ahora puedes ver el mapa de esta región Se puede mejorar el Pokégear Introduciendo más tarjetas como esta ¡Mucha suerte en tu aventura! Muchas gracias amigo ¿Listos, Sausa? Vaya como siempre está tan alegre Bien 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 Continuemos Bien el Pokémon de esa ruta Que nos enfrentamos Ketepin Contra Sausa Vamos a mojarlo Vamos a mojarlo Aunque Sin naturaleza Sin naturaleza no O sea, muy buenos En paquets especiales Vamos 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 a lanzarle una pistola de agua por esta Musano No 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 Un derrotado. Bien. Gracias por la batalla. Una poción. Genial. No sé cuántas pociones tengo. Sousa está pucutiendo el piso. ¿Qué? ¿Qué pucutiendo? Bueno, queda igual a lo suyo. Esto que lleva son las deportivas. Es un gustazo. Gustazo correr con ellas. Pero ten en cuenta que cuando corres, los monstruos bajan y los inculadores son lentos pisados fácilmente. Así que ándate con ojo. Sí. Mucha gente conjunta mi casa con la del señor Pokémon. Dices que tú has venido expresamente a verme a mí. Eres muy amable. Perdónme por eso. Es que me dio hipo. Los bonguris son frutos que maduran cada vez al día en las plantas bonguris. Los cultivos, los cultivos junto a la casa, los frutos son estupendos. Además de ser más ideal para fabricar pokebolas, tienen otros varios usos. Son lo más fácil. Me alegro que hayas venido. Véate esto como recuerdo. Una caja bonguris. Pero así puede tener bonguris. Obviamente. Vamos a ver qué es lo que hay. Venga, pues sí. Hay una planta de bonguris. Bonguris verde. Dice Fairport para si abre vías. Otra parte muy de la ruta. Pidgey. Aquí pasó como que van a llenarse de batallas. Hay unos proyectos contra sobre las batallas contra el Pokémon Salvae. Sin tener una portola. O los que ya has atrapado. Pro. Tienen... Pueden deberiadas un Pokémon. Otra. Puede consumir todo el tiempo... Mientras uno está grabando. Otro piki. Como es el momento. Vamos a usar. Tú puedes darle caña. Con un... O dos pistolas de agua. Por lo mínimo. Vamos. Vamos. Antídoto En caso de que nos envenene Vámonos derechito a la casa del señor Pokémon Más batallas Contra un gusano Vamos a mojar gusanos Bien, a mojarlo Vamos a mojarlo Les pido la de agua que te picáis Oye Y ya vamos a dejarlo por ahí Mañana continuamos La casa del señor Pokémon Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Se los videos todos los días De acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Yo soy tu youtuber PelocoGamer Garby7na HeddaRoss HawkNexus NamiB PamelaQuiz DiamondAngelus MiguelNosh 2661 PatrickCardalin JosephSD Youtube Y RosyYoshi Muchas gracias a todos ustedes Por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Gracias por ver el video.